Muchos ucranianos se han echado a la carretera este jueves intentando escapar de la guerra. Entre ellos, Oksana Pokalchuk, directora de Amnistía Internacional en ese país. Esta mañana nos levantamos sobre las cinco o cinco y media, porque escuchamos mucho ruido de explosiones. La gente comenzó a despertarse, pusimos las noticias y nos dimos cuenta de que había empezado la guerra. ¿Qué estaba pasando en la carretera? ¿Había muchos coches? Había un gran atasco, muchos coches, la gente entró en pánico. Es imposible comprar suficiente gasolina. No más de 20 litros por coche. Es imposible retirar efectivo. Quiero decir, pánico. Es más. ¿Cómo están los ánimos entre la población? La gente ha entrado en pánico. Tiene miedo. Hay largas colas en las tiendas y lugares en los que se pueden comprar medicinas. Hay mucha incertidumbre, porque nadie sabe a dónde ir. La mayoría de nosotros creíamos que sería posible trasladarnos a algún lugar en el oeste. Pero ahora no es posible, porque ni siquiera es seguro estar en la carretera, incluso rumbo al oeste. Como directora de Amnistía Internacional Ucrania, ¿qué esperas de la Comunidad Internacional de Europa? Como directora de Amnistía Internacional, espero que todos los culpables tengan... que no haya impunidad para quienes están rompiendo la ley humanitaria internacional. Y para quienes han hecho esto, la población civil de mi país, primero de todo, población civil, y quiero subrayarlo... ...y quiero subrayarlo... ...y quiero subrayarlo... ...y quiero subrayar la idea... ...y quiero subrayarlo... ...y quiero subrayarlo...